Que entiendo que tú dices que tú eras autodidacta, que tú te entrenabas a ti misma, que tú tal, pero yo entiendo que tú saldrías a europeos, a mundiales, a juegos y tú verías gente con un equipo de trabajo enorme, con entrenadores. Por supuesto, por supuesto. Yo observaba muchísimo. Yo observaba y yo decía, esta tiradora es la mejor del mundo, quiero ser como ella. Observaba cómo se comportaba, qué es lo que comía, con quién hablaba, si escuchaba música, cómo tiraba, el gesto técnico. Yo decía, si yo quiero ser como ella y yo con mi gesto técnico llego hasta tal resultado, vamos a hacer modificaciones para intentar llegar a ser como esa chica. Entonces era un copia y pega de mis referentes que había en ese momento.